Desde la Biblioteca Pública Jesús María Yepes de Granada se lidera un club de lectura llamados Lectores de la Libertad. Este espacio nació al terminar la pandemia, reuniéndose en cada 15 días, el cual buscaba que los amantes a la literatura se reunieran ya sea en un inicio virtual en el cual expresaran y debatieran acerca de los libros que leían. Empezamos con un documental en el que se llama Carta a una Sombra e hicimos la convocatoria para el club de lectura. Hicimos una convocatoria abierta, pero llegaron jóvenes y adultos y eso ha sido el club de lectura desde entonces, un club de lectura de jóvenes y de adultos. Empezamos a leer a Héctor Adafacio Lince, hemos ido pasando por distintos escritores. Hago parte de este club de lectura porque me interesa compartir con las personas sus experiencias acerca de escritores, de todo lo que hemos compartido en nuestras vidas acerca de la escritura. También nos apropiamos de estos espacios que tenemos acá en nuestro municipio a disposición. Este club fomenta ese hábito de lectura, realizando las actividades por temas o autores similares, donde posteriormente se realiza la socialización, enriqueciéndose mutuamente con el mundo de los libros. La metodología del club de lectura la escogemos entre nosotros mismos los integrantes. Entonces, a veces leemos un libro todos, o a veces leemos un autor todos, o a veces leemos distintos autores de una misma región. Pero tratamos siempre de ponernos de acuerdo y compartir las lecturas, hacer un análisis, comentar sobre ellas. Y hacemos en algunas ocasiones unos ejercicios de escritura. A lo largo del club de lectura hemos invitado a algunos escritores locales, o sea, del municipio o regionales de toda el área de Antioquia, que nos han acompañado en entrevistas, en talleres, que nos han hablado de sus libros, de sus obras. Me gusta mucho la lectura y por medio de estos espacios como es el club, podemos enriquecer las expectativas. Digamos que tú lees un libro y este libro te deja un conocimiento, pero si te das cuenta, compartes este conocimiento con otras personas, resulta que se enriquece porque aportan cosas que de pronto tú habías pasado por alto. Entonces, es una manera de ampliar la visión que tenemos acerca de lo que nos dejan los autores. Y yo soy desde que comenzó, es decir, desde el año antepasado. Yo hice parte pues desde los inicios, quise iniciar en el club de lectura porque me parece que desarrolla uno un buen hábito de lectura con sus compañeros, ¿cierto? Más que todo por eso fue que quise iniciar. Ya me fui pues como quedando, me gustó mucho como la iniciativa. Y realmente dentro del club de lectura pues como se hacen muchas actividades para uno tener como ese control y esa disciplina para leer, por eso quise pues como quedarme. Lo bueno del club de lectura es como el compartir con los demás, el compartir también el gusto con las otras personas. Invitados todos al club de lectura, lectores de la libertad. Desde los 15 años en adelante pueden hacer parte de esta iniciativa liderada por la Biblioteca Pública Jesús María Yepes y donde los estarán anotando para participar. ¡Gracias!